Te dije que no me siguieras ¿Qué crees? ¿Que me puedes dejar con la palabra en la boca? Pues fíjate que no, vámonos a la casa Deja de darme órdenes, ya me tienes harto Yo te doy todas las órdenes que quiera Porque para eso eres mi marido ¿O que ya se te olvidó que eres mi perro? El perro que come de mi mano Por algo me debes todo lo que quieras ¡Cállate! ¡Cállate! No, me voy a callar, obedece Vámonos perro, vámonos a la casa ¿Qué vulgar eres? ¿Por qué quién habla? El hijo predilecto de Guipeo El arribista Que se hizo pasar por muerto para casarse con una millonaria ¡Cállate, maldita sea! ¡No me callo, no me callo! El que está haciendo el ridículo es este No me obligues ¿A qué? ¿A qué? ¿Me vas a pegar? No te atreves, me tienes miedo Arribista, muerto de hambre, eres un perro Te voy a matar, desgraciado Te odio, desgraciado, te odio ¡Deja de hacer estupideces! ¡Esa mujer se ha vuelto loca! Voy a llamar a la policía ¿Qué policía estúpida? ¿Sabes quién soy yo? Que se atreva a alguien a hablar a la policía Y a todos los voy a meter presos ¿Estás loca o qué? Suéltame, suéltame Si no te comportas Llamarán a la policía Y tendrán que intentarte en un maricomio ¿Eso quieres tú, verdad? Para quedarte con todo mi dinero Eso es lo que tú quieres ¡Suéltame, ya! ¡Sólo, si te quieres, tranquila! ¡Tranquila! Ay, nunca debí que hacerme contigo Ni siquiera te siento como un esposo No voy a tener hijos No tengo nada No tengo nada mío Ya, ya, ya Vámonos, Brenda, vámonos Promete que si te suelto Ya no harás más locuras ¡Brenda! Ella no está bien de sus facultades mentales Perdonen, por favor Yo pagaré todos sus destrozos Cuánto lo debo